Disculpa Pero puedes repetir Esa frase otra vez Que no me amas Que eso es todo Que no me amas Disculpa Pero no puedo creer Que a pesar de estos años Tú no quieres Continuar más junto a mí Lo que tienes que decir Ven y dímelo otra vez Es una equivocación Si era un sueño de los dos Nunca me has mirado así ¿Qué te pasa mi amor? Tu silencio dice cosas Que mi alma no entendió De repente puedo ver esta triste realidad Que esto no ha sido un sueño Pesadilla nada más Tengo ganas de gritar Mi garganta nada más Y mis pies flotando están Pues no veo La salida Para huir de este lugar Estoy temblando Todavía no me pierce Es un sueño de los dos Disculpa Pero puedes repetir Esa frase otra vez Esa frase otra vez Que no me amas Que eso es todo Que no me amas Disculpa Pero no puedo creer Que a pesar de estos años Tú no quieres Tú no quieres continuar más Junto a mí Lo que tienes que decir Ven y dímelo otra vez Es una equivocación Si era un sueño de los dos Nunca me has mirado así ¿Qué te pasa, mi amor? Tu silencio dice cosas Que mi alma no entendió De repente puedo ver esta triste realidad Que esto no ha sido un sueño Pesadillas nada más Tengo ganas de gritar Mi garganta no da más Y mis pies flotando están Pues no encuentro La salida Para huir de este lugar Estoy temblando Tú ya no me quieres más Estoy llorando Tú ya no me quieres más Estoy temblando Tú ya no me quieres más 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 Tú ya no me quieres más